Hola, bienvenidos. Hoy tengo una invitada muy especial, que es la doctora Ana Paula Díaz-Hugás, que es dentista. Es una dentista que se encuentra en Perú y hace mucho lo que es odontología estética y conservadora. La encuentran en Instagram como Ana Díaz Dentista. Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás? Gracias, doctora Paulina. Mucho gusto. Muy feliz de estar en su canal. Yo me encuentro en Perú, en una provincia de Perú que es Lambayeque, Chiclayo. Y tengo ya ocho años de egresada. Practico mucho la odontología, como tú lo dijiste, estética y conservadora. Me gusta mucho preservar la naturalidad y conservar la estética de los dientes naturales. Siempre conservando y pensando en el bienestar del paciente y siendo lo menos agresiva posible. ¿En qué universidad estudiaste? Platicamos un poquito de ti. Ah, sí, claro. Yo estudié en una universidad propia de aquí, de Lambayeque, que también tiene una sede principal en la capital de Perú. La universidad se llama Las Peruanas y he recibido diplomados y cursos en el área de estética dental. Hace poquito nomás que te comenté, estaba en un congreso de rehabilitación oral y se me juntaron dos congresos, pero pude estar al mismo tiempo, uno era de estética y otro era de rehabilitación. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Todo esto de estética, conservadora. Sí, me gusta muchísimo porque muchos pacientes, y ahora tú debes saber que están buscando siempre verse bien, lucir mejor. Siempre quieren mostrar la sonrisa más bonita, más blanca. Muchos quieren los dientes súper blancos, súper grandes. Entonces, me gusta mucho esa área, siempre he estado más relacionada con ese aspecto de la belleza, ¿no? Sí, y es lo que más los pacientes buscan. Se pueden no tener molare, y decir, que los de enfrente se me vean bonitos, no importa que no me vean. Sí, sí, es verdad. Y muchos tienen sonrisas muy bonitas, pero quieren aún mejorar y siempre buscan estar como en la vanguardia. Ahora todo el mundo se maneja por redes, ¿no? Y lo que quieren demostrar siempre a través de la pantalla es verse y sentirse bien. Claro, proyectarse, verse bonito, tener una buena sonrisa. Creo que sí, lo ves que lo buscan en todas partes. O sea, desde profesionales hasta esas tentaduras y cosas caseras que encuentras en TikTok. Sí, no dejarás mentirme que muchos pacientes también ya llegan como capacitados porque tienen la facilidad de poder ver en redes sociales muchas cosas, muchos tratamientos. Inclusive vienen ya con la idea, quiero mi dientes así, quiero mi sonrisa así, igualita la del video. Sin importarles mucho que hagamos con sus dientes, si es que hay que tallarlos o no, ellos quieren, ya vienen con el chip ya predeterminado. Sí, ya traen como muchas ideas y a lo mejor algunas se pueden aterrizar y otras no tanto que no todo se puede aplicar en su boca. No, sí, los parámetros de belleza varían mucho de una persona a otra. A mí lo que me va a parecer súper blanco o de repente a otro paciente o a otra persona no le parece el tono tan claro como a mí. Entonces la percepción del color y de la forma y de la belleza siempre varía de una persona a otra. Sí, totalmente. A mí, por ejemplo, muy blancos no me gustan, pero hay pacientes que son extra blancos. Sí, acá le llamamos el tono, bueno, extra white, como las siglas en inglés lo dice, pero yo lo relaciono mucho al tono del color del inodoro, del sanitario, que es súper blanco. Entonces les hago unas bromas así, ¿no? Pero yo siempre conservo y tratamos de mejorar la belleza natural, porque es lo que tratamos de hacer aquí en el consultorio. Y a fin de cuentas que sea lo que el paciente le gusta, lo que quiera, lo que se vaya a sentir. Ah, eso sí, yo les digo, el paciente está avisado, pero él ya tiene el presupuesto, el plan de tratamiento que uno le explica, ya él firma su consentimiento y de acuerdo, ya bajo su criterio, ya nosotros aceptamos hacer el tratamiento. ¿Y por qué decidiste irte por ese lado? Estudiar o enfocarte más. Las pacientes te pedían en tu consulta, te gustaban. Mira, la verdad, yo te voy a comentar cómo inicié. Yo decidí estudiar odontología en sí porque vengo de una familia de odontólogos. El primero que inició, el pionero, fue mi abuelo, que se dedicó, en esa época, te estoy hablando hace más de 20, 30 años, quizás, hasta más. Hacían mucho, no veían mucho el tema de estética, pero sí él se dedicó a hacerle endodoncias. Y conforme fuimos, ya siendo más, nació su hijo, que también es odontólogo y se dedicó a hacer el área de periodoncia, implantología. Mi hermana también es odontóloga, pero se dedica al área de niños y es ortodoncista. Y yo me quedaba ya sin especialidad, literal, ya no tenía más, mejor dicho, tenía que escoger entre una de esas. Y a mí siempre me ha gustado, además de la odontología, yo en una época me dediqué a hacer maquillaje, maquillaba a domicilio porque es un hobby que a mí me gusta. Y siento que siempre he tenido más habilidad con el tema de las manos, del dibujo. Entonces, por esa parte me gusta mucho más la estética. Aparte que, como tú has dicho, mis pacientes ya vienen, ya se sientan y me dicen, quiero los dientes así. Y les gusta mucho ver, bueno, yo me dedico mucho al tema de redes y en mis videos muestro ciertos videos. Inclusive, mi propia sonrisa viene, me dicen, doctora, quiero mis dientes así de blancos como los de usted. Entonces, ya yo me fui familiarizando con esa área y definitivamente es lo que más me apasiona. Sí, ¿y tienes clínica familiar? Sí, yo estoy dentro de un consultorio, bueno, mi consultorio está dentro de una clínica familiar. Estoy con mi hermana y con un socio más, que también es un odontólogo de cabeza y cuello. Mi hermana, como te digo, se dedica a la parte de ortodoncia y ortopedia y odontopediatría. Y como que los tres nos fusionamos y creamos una sola clínica, ¿no? Con cada uno con su marca personal. Y complementarse cada quien con lo que sabe hacer, ¿no? Sí, claro, porque ya hemos trabajado juntos hace ya bastante tiempo. Como te digo, yo egresé de la universidad hace ocho años. Sobreviví la pandemia junto con mi hermana. Y trabajamos siempre de forma especializada, ¿no? Cada odontólogo se dedica a un área en especial, ¿no? Claro. No es lo que me gusta cuando hay varias especialidades. Nos integramos, mejor dicho, sí. Sí, súper bien. ¿Y qué es lo que más haces? Ya viendo lo que es odontología estética, lo que más haces, la conservadora y estética, ¿qué es lo que más haces en tu consultorio? Bueno, el tratamiento que es mucho más fácil de tratar o, por así decirlo, fácil de llegar y hace grandes cambios desde la primera cita es el blanqueamiento dental, que es el tratamiento estético que más suele hacerse acá en el consultorio, ¿no? El blanqueamiento dental como el de consultorio mismo, que es el que ya realizamos dentro del consultorio, y el blanqueamiento de casa, que es las cubetas o las férulas que se utilizan el paciente en casa, y el otro blanqueamiento que es el blanqueamiento mixto, que es la combinación de las dos técnicas. No sé si en México también lo hagan, pero acá en Perú hacemos la combinación de las dos técnicas para poder hacer un blanqueamiento que perdure con el tiempo y que no sea quizás muy agresivo con el esmalte, ¿no? Si bien es cierto, el blanqueamiento del consultorio y el peróxido que se utiliza es mucho más fuerte, en casa nosotros le solemos recomendar al paciente siempre utilizar una cubeta de menor grado, mucho más baja, de 10, al 10% por el peróxido de carbamida, para que mantenga el blanqueamiento con el paso del tiempo, ¿no? Más o menos un blanqueamiento mixto puede durarte el tratamiento entre 15 días, 20 días o un mes que el paciente use sus células para llegar a un tono mucho más claro y que se conserve con el tiempo. Sí, para que el paciente le dure más, ¿no? Porque lo pueda conservar un poquito más y a lo mejor también una pasta después de blanqueamiento. Pero quieren también que el blanqueamiento les dure y también comen cosas que manchan los dientes. Es muy complicado, ¿no? Sí, es verdad. Aquí por lo menos yo le suelo recomendar a mi paciente cuando empezamos a usar el blanqueamiento y entonces que evite ciertas comidas o ciertos factores que pueden alterar el color durante el tratamiento y si quiere conservar más tiempo el blanqueamiento obviamente tiene que cuidarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que más comúnmente suele manchar los dientes? Es el cigarrillo, el tabaco, las gaseosas oscuras, las bebidas muy cargadas como el vino. Quizás aquí en Perú usamos mucho la chicha morada o el maíz morado. Eso también suele ser bastante cargado y podría atendir los dientes durante el tratamiento y hacer que el blanqueamiento no se mantenga mucho tiempo, ¿no? Porque siempre hay que hacer un retoque del blanqueamiento, por lo menos depende de los hábitos que el paciente tenga, cada año, año y medio, dos años, cinco años, y así vamos viendo qué tipo de blanqueamiento se le puede sugerir a cada paciente, ¿no? Sí, también otro tratamiento que me platicaste que haces mucho son carillas. Sí, sí, muchas veces complementamos el blanqueamiento cuando los pacientes lo requieren. Por ejemplo, recién ahorita estoy haciendo un caso de un paciente que ya tiene resinas muy antiguas, que han cambiado mucho de color y ya tenía más o menos unos 10 años con esas resinas y me comentaba que le habían hecho un blanqueamiento antes de colocarle, pero bueno, llegó al consultorio y los dientes realmente estaban más amarillos de lo normal. A él, por ejemplo, le estamos haciendo el blanqueamiento y le hemos hecho un diseño de sonrisa, hemos hecho un encerado de diagnóstico, hemos hecho algunas fotografías para que él vea cómo podrían quedar las futuras carillas. En este caso, él escogió o escogimos juntos las carillas de resina, que son las menos agresivas con el esmalte, no hay que desgastar mucho, ¿no? Y bueno, si a la larga le hace sus controles, las carillas le pueden durar mucho, mucho tiempo. Sí, totalmente, bien pulidas, con un mantenimiento, se pueden... Sí, es un material más amigable con el paciente, con el bolsillo del paciente y con la naturalidad también de los dientes, ¿no? Habíamos pensado también en colocar un material un poco más de cerámica, que dure mucho más tiempo, pero a veces el paciente no se convence mucho por el tema del costo también y el mantenimiento de unas carillas de disilicato o de porcelana, pues hay que tener mucho más cuidado, ¿no? Con ese tipo de tratamientos, hay que cuidar mucho, hay que venir a sus controles. Si el paciente tiene desgaste, no le va a durar mucho tiempo, porque la puede botar. Le hemos indicado también utilizar una férula o una guarda, que le llamamos nosotros aquí, para poder compensar esos movimientos fuertes de mandibulares que el paciente también tiene. Entonces, todo se complementa. No, todos son candidatos a las carillas. A lo mejor hay cosas que hacer antes y ellos nomás como que ponen mis carillas. Para iniciar, a lo mejor están muy bien las de resina y también bien pulidas, bien hechas, pueden durar muchísimo. Y a lo mejor un siguiente paso para alguien que busca alta estética o que no se manchen, pues ya serían las de cerámica. Ah, exactamente, sí. Mi paciente, le di las dos opciones. Bueno, él optó por las, como te digo, las de resina, pero también he tenido otros pacientes que hemos, bajo indicaciones, colocado las carillas más estéticas, porque, por ejemplo, venían con una hipoplasia del esmalte, con una alteración ya de color que quizás la resina no podía camuflar. Y también he tenido pacientes que querían hacerse las carillas, pero venían con una giroversión y una maloclusión, pues, totalmente fatal, ¿no? Entonces, ellos tenían que pasar primero por otro tratamiento, porque las carillas sí se sabe que es un tratamiento estético, que en realidad la estética es la última parte, ¿no? De la odontología, una vez que funcionalmente todo está en su sitio, todo funciona ok y todo. O sea, las carillas son como un maquillaje al final para poder mejorar muchos aspectos del rostro, ¿no? Sí, como la cereza del pastel, ¿no? Sí, eso es lo que también me gustaba, que a la final es uno, bueno, la odontología estética aquí en Perú no tiene quizás muchos años, porque siempre hemos tenido otras especialidades, pero luego propiamente ya pasaron los años y le dieron importancia, como te digo, la parte estética y es como que la última parte, ¿no? O sea, todos mandan a la estética al final porque es lo que lleva a detallar esos detalles, como tú has dicho, ¿no? Sí, que es lo mejor, ¿no? Primero, o sea, lo mejor hay que tratar otras enfermedades, ¿no? Si llegan con la esencia inflamada, si quieren carillas, pues no, primero hay que como que estabilizar la salud en general de la boca y al final las carillas. Claro, eso es un tratamiento netamente estético. Si el paciente requiere de otros tratamientos, se tienen que primero empezar con periodoncia, ortodoncia. Muchos pacientes no son candidatos para las carillas, necesitan implantes, coronas. Pero ya poco a poco hacemos coronas, ¿ah? Casi no mucho, solo retratamientos. Sí, es que siento que ya también va la odontología algo más mínimamente invasivo o más biomimético, ¿no? Que es como que ya no hay que desgastar más de lo que sea necesario. Claro, la odontología es mucho, nos ayudan mucho los materiales de adhesión que hay ahora en el mercado, ¿no? Hay muchísimos materiales que se adhieren muy bien al esmalte y no necesitas desgastar demasiado, como antes desgastabas para que retuvieras de forma mecánica, ¿no? Las coronas, por lo menos. Sí, yo estaba viendo tus redes sociales, estaba viendo tu Instagram y está muy divertido, muy colorido. Platícanos un poquito cómo es tu desarrollo ya de una cuenta de Instagram o una cuenta de redes sociales enfocada a pacientes, si esto te atrae pacientes, qué recomendaciones les puedes dar ya para finalizar este video a los que nos están viendo para que tengan unas redes sociales así divertidas, llamativas. Así es que hay pacientes. Sí, mira, yo comencé en realidad con el tema de Instagram en pandemia porque antes me dedicaba netamente al consultorio. Luego en pandemia como que todo dio la vuelta y giró y empezamos a movernos un poco más por redes, ¿no? Instagram se ponía una plataforma bastante sonada, es como que todo el mundo tenía Instagram y te veía por redes. Yo empecé como que me daba cuenta que a la gente le gustaba mucho que la persona que estaba atrás de la página se muestra tal cual es, ¿no? Repente, tu día a día, qué es lo que haces, acercarte un poquito más porque eso les genera más confianza. Tengo muchos pacientes, sí, que vienen por recomendación y vienen por que me vieron en Instagram. Justo hoy día, ayer, hace unos días, mi paciente me dijo, yo la he venido porque la sigo en redes y me gustan los tips que de repente da. Entonces, yo al inicio no sabía mucho hacia dónde dirigirme, pero tuve la ayuda de un community manager que más o menos me direccionó hacia dónde me quería ir y, bueno, yo empecé a hacer los videos que me gustan, los virales, los graciosos. A veces también doy recomendaciones como que para que la gente se entretenga un poquito. Por ejemplo, tips de higiene, tips de cuidados. Una cosa que siempre pasa en el consultorio porque muchas veces nos ven como autólogos o como dentistas o como médicos, los niños y nos relacionan como personas serias, pero en realidad somos seres humanos detrás de la bata, ¿no? Que queremos solamente generar un buen servicio y al menos a mí me gusta mucho tener confianza, que el paciente tenga confianza conmigo hasta cierto punto y que me conozca un poquito más, ¿no? Y si quieren que les dé algún tip, por ejemplo, a chicos que recién están terminando la carrera, como yo también en algún momento he pasado y he visto muchos de tus videos de referencia cuando recién terminaba la universidad. Una vez está muy como que no sabemos hacia dónde dirigirnos, pero la única recomendación que les puedo hacer es que sigan lo que realmente les nace, lo que realmente les gusta, a lo que tienen mucha más habilidad, hay que siempre esforzarse y no solamente quererlos, sino también estudiar, capacitarse, siempre estar buscando alternativas porque la odontología es una de las carreras que va pasando el tiempo y se va modernizando, van saliendo nuevos materiales, nuevas técnicas, ahora está todo el tema digital con el tema del escáner, de las impresiones, de los trabajos ya computarizados, entonces todo va avanzando y la tecnología avanza tanto que el odontólogo que nos hemos ya capacitado de forma antigua, la forma análoga ya pasó a ser digital, entonces mi recomendación es que continúen capacitándose y buscando siempre la mejor herramienta, lo que más les guste hacer para que eso les satisfaga, y lo hagan con gusto. Sí, totalmente, y tú las redes, ¿sí crees que de ahí también los pacientes dicen ah, voy a seguir a la doctora? Porque lo haces como, lo estaba observando como muy, un lenguaje muy sencillo, como que puedan entender los pacientes, explicas cosas básicas, pero de forma, pues, cero técnica. Sí, sobre todo porque como tú me dices, hay mucha gente nueva que no conoce mucho los términos de odontología y a mí me gusta, como te digo, dirigirme al paciente, a los pacientes que lleguen o los pacientes nuevos para que me entiendan un poquito, para que no relacionen la odontología como algo aburrido, para que sepan que si cuidamos los dientes podemos prevenir muchas enfermedades, muchas cosas antes de que vengan ya cuando está todo bueno. No podemos hacer mucho, ¿no? Pero sí, sí, me gusta mucho crear videos sencillos, crear videos que son fáciles de entender, sobre todo divertidos porque no me gusta que me vean como que la odontóloga, la seria, no sé, no me gusta, siento que no soy yo. Hasta cierto punto, ¿no? Siempre es bueno tener una chispita, también hay momentos serios que no tenemos que ponernos serios. Sí, pero como tú dices que tu esencia como que la puedes transmitir, ¿no? Porque esto te hace diferente, te hace un diferenciado. Ah, sí, sí, me imagino, tú eres una persona que me está viendo por el otro lado del mundo, o sea, yo estoy en Perú, tú estás en México y yo no sabía que podía llegar a ser tan trascendental mi red social, ¿no? Desde un inicio yo solamente quería empezar y quería que me conozcan y quería pues hacer como que mi marca personal, sobre todo por el bien de mis pacientes y mío también, ¿no? Para que se familiaricen un poco con el tema de odontología que no es tan aburrido como parece. Sí, es divertido. ¿Tú atiendes puros adultos como decías y tus redes o también niños? No, también veo niños, veo niños, me familiarizo, siento que si bien es cierto yo soy una persona que me gusta mucho hacer las cosas como que al pie de la letra, me caracterizo por ser así, quizás a veces no tengo mucha paciencia porque quiero todas las cosas exactas, pero también atiendo niños, pero a los niños sí les tengo un apego, un cariño, perdón, especial, porque los niños son en realidad la base de todo, si tú de niño aprendes qué es lo que tienes que hacer, de grande se te va a hacer mucho más fácil, entonces me gusta mucho también atender a niños, acá realmente sí vemos bastante niños. Ok, yo quiero que vayan ahorita, vayan a ver tu Instagram que es divertido, muy colorido, me encantó, te agarren y también para que las personas hagan sus redes sociales profesionales, se avienten también, sin pena, yo sé que a veces es difícil salir, hablar, hacer cosas y demás frente a la cámara, pero que poco a poco puedan ir creciendo para que puedan atraer pacientes, para que puedan compartir un poquito de forma educativa, yo siempre les digo que veo algunas cuentas de dos por uno o esto, los puros precios y dices, ok, pero no te van a seguir porque no les estás dando nada, si les das algún tip, cosas educativas, así se pillan los dientes, enseñarles ciertas cosas, pues va a ser una cuenta que van a querer seguir los pacientes. Claro, es verdad, el tema del marketing y en odontología como tú dices, ya existía hace muchos años el tema de los descuentos, el tema de las promociones, entonces ahora por redes tienes esa facilidad de que bueno, la red es gratuita, la puede tener cualquier persona y tú puedes aprovechar eso para el bien, no solamente tuyo, sino también de la población, porque si bien es cierto yo quiero que venga gente porque yo bueno, me mantengo trabajo de esto, pero también me gustaría que se lleven algo y es lo que a mí me gusta mucho hacer en la consulta y la primera vez que me visitan es explicar todo el tema de la prevención del tipo de cepillos, la forma de cepillarte, el tipo de pasta dental, enjuague dental, si es con flúor, si es sin flúor, entonces eso lo conversamos siempre desde la primera cita y eso trato de que se lleven pacientes, si bien no me visitan todavía pero que traten de voy a visitarla porque ella tiene de repente esto que quizás no me han explicado antes, porque muchos vienen y me dicen el otro doctor no me explicó y le pregunté cuántos años tiene y me dice la edad, bueno desde la vieja escuela hay que tenerle paciencia, porque los más antiguos quizás no son así como nosotros los más jóvenes, ¿no? Sí, creo que ya es otro chip, pero está increíble que vayan, ¿nada más tienes Instagram o tienes otra red? Sí, ahorita solamente tengo Instagram y todavía ya muy pronto Facebook, pero cuando ya esté unida con mis otros socios, todavía Instagram estoy moviéndome más, Facebook no mucho, así que me pueden encontrar por Instagram. Ok, ahí estás, recuérdales a mis seguidores cómo estás en Instagram. Estoy en Instagram como Ana Díaz Dentista. Ok, gracias por venir un ratito a platicarnos, hacer como una charlita que nos platicaras un poquito de ti y un gustazo que estés aquí. No, yo muy feliz, yo estoy súper, súper agradecida contigo por la invitación, todavía no me lo puedo creer, de hecho hace unos días le decía a todas las personas que tengo a mi alrededor, me acaba de contactar una persona a la que yo soy admiradora de ella y ahora ella me va a entrevistar, así que se me pone la piel de gallina. Sí, me encanta que estés aquí, bienvenida siempre, que te sigan en Instagram y gracias a todos los que nos estuvieron viendo, estuvieron aquí platicando casi, casi con el cafecito con nosotras. Sí, gracias, gracias, muchas gracias, así que los espero en mis redes para que puedan escuchar un poquito más de los tips que quizás les sean muy útiles y conozcan un poquito más sobre la odontología. Sí, y vean su Instagram que está increíble para que se den unas ideas también para que ustedes si son odontólogos y son estudiantes vean los tips de la doctora Ana Paula y vean como más o menos cómo se hace un buen un buen perfil de Instagram. Gracias, doctora, demando un abrazo. Muchas gracias. Suscríbanse, denle like, sigan a la doctora, aquí también dejen sus dudas, preguntas, y que los vamos a estar leyendo. Nos vemos en un próximo video. Bye. Gracias. Gracias.